Música Soy Carmelita Pérez, de la aldea de la Matillo, soy integrante del Consejo Indígena de Maheshortí de Olopa. Estamos organizados en 14 consejos comunitarios para poder defender la vida, los bosques, la naturaleza, el agua, los ríos, la vida y la espiritualidad. Como consejo indígena fuimos nominados por Ligadas Internacionales de Paz al premio Tulipán de Derechos Humanos. En octubre fuimos informados por el embajador de Países Bajos que fuimos ganadores al premio Tulipán de Derechos Humanos. Soy Francisco Ramírez Zacarías, soy parte del Consejo Indígena de Maheshortí de Olopa, Chiquimula, defiendo mi territorio de la minería. Después de hacer las denuncias ante el Estado y no ser escuchados, aquí hicimos la resistencia las 24 horas del día. Y aquí hicimos nuevamente las denuncias para que la gente también se agregara y defender el territorio. Música Después de seis meses de resistencia, presentamos una carta de amparo provisional ante la Corte de Constitucionalidad para que esto fuera aprobado. Pero el Ministerio de Energía y Minas violó nuestros derechos al no ser consultados como pueblos, el cual nos sentimos obligados a presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana CDH para ser atendidos. Somos autoridades autónomos. Estuvimos cierto hoy día por defensa de la democracia con todas las autoridades del país. Este premio servirá para fortalecer nuestra organización y así mismo construir nuestra casa comunal. Agradecemos a los Países Bajos por habernos reconocido en nuestra lucha y a PBI por habernos nominado. Como Asociación de Abogados Mayas de Guatemala, nos sumamos a la lucha del pueblo Chiquimula de Olopa por la defensa de la vida del territorio. Firmamos una acción de amparo, el cual dio como resultado que se suspendiera la licencia minera otorgada. Asimismo, por los riesgos que hay, se interpuso el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El hecho de que reciban el premio Tulipanes por los Derechos Humanos es un reconocimiento por la defensa de la vida y del territorio. ¡Gracias! ¡Gracias!